Hola amigos, te saluda Ricardo Contreras Vamos a hacer un video muy corto para saber cómo ordenar los meses y muchas veces queremos hacer un gráfico y los meses no se nos ponen en orden de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre porque si lo tenemos como número no nos acepta el gráfico y si lo ponemos como texto se va a ordenar 1, 10, 11, 12, 12 ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primeramente la fecha, rápidamente vamos a duplicarla y vamos a crear el mes, ¿verdad? El mes Bien, yo este mes voy a extraer el mes ¿Sí? Bien, aquí está como número si yo lo dejo como número, tú sabes que no me lo va a leer sino que lo va a considerar como una suma lo va a sumar o acumular, ¿verdad? Entonces lo dejamos como texto esto es lo que hemos estado haciendo Bien, y una vez que lo tenemos hacemos un gráfico vamos a usar cualquier dato solo para dar esta información de cómo ordenar los meses creamos un gráfico rápido con el precio, no importa y el mes que hemos creado ¿Sí? Ok Entonces tenemos la dificultad de que si lo ordenamos por mes se nos coloca de una forma si lo ordenamos por mes y además ascendentemente que es lo normal se nos ordena de la siguiente manera vamos a ampliar un poquito para que lo veas se va a ordenar 1, 10, 11, 12, 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y eso no queremos ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irnos a los datos vamos a irnos a los datos y y vamos a usar la misma columna de fechas vamos a duplicar duplicar columna vamos a poner aquí mes el orden del mes bien entonces tenemos una columna del mes en texto que es el que va a aparecer y el orden del mes donde vamos a extraer el mes pero en esta ocasión lo dejamos como número es decir voy a usar esta columna de mes pero voy a hacer una conexión para que me lo ordene en base a este mes orden porque este si refleja el orden correcto bien vamos a cerrar y aplicar está un poquito demorado ok listo entonces ¿qué decimos? nos vamos a la columna mes que estamos usando ¿sí? que es texto y vamos a decirle que en el menú modelado ordenar por columna entonces vamos a decirle que ese valor de mes que está en texto me lo ordene por mes orden ¿sí? me lo considere que me lo ordene por mes orden la columna que hemos creado numerita ¿sí? y ahí hemos solucionado el problema del orden en los meses tenemos enero febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre noviembre y diciembre ¿sí? bien esta es la manera de solucionar una de las maneras de solucionar el tema del orden de los meses gracias por el video suscríbete al canal te saluda tu amigo Ricardo Contreras el orden de los años就 está acá suscríbete al canal